¿Cómo están viajeros? Bienvenidos a Viajando con Emanuel. El día de hoy nos venimos aquí a esta parte de Majadas. Se puede decir que es como un centro comercial al aire libre. Donde aquí pues pueden encontrar diferentes cosas, restaurantes, más que todo restaurantes. Y como ustedes pueden ver está totalmente vacío por acá. Hoy sí no hay mucho, mucho, mucho vehículo. Todos los parqueos están pues cerrados. Y pues decidimos venirnos para acá. Por lo mismo de que está tranquilo, no hay mucha bulla. El día de hoy amigos vamos a hablar un poquito del Chapin. ¿Por qué del Chapin? Porque el Chapin anda metido en cualquier lugar. El Chapin hasta cierto punto es un poco chute. El Chapin pues ustedes vienen aquí a Guatemala y escuchan palabras así como que extrañas. Y este que está diciendo, que dijo, que me quiso decir. ¿Será que me maltrató? ¿No me maltrató? ¿Será que me dijo algo bonito, algo feo? Pues no lo sabemos en ese momento. Pero aquí les traigo algunas palabras o mejor dicho, algunos chapinismos que ustedes ya sea aquí en Guatemala o bien en otro país que vean un Chapin lo van a identificar con estas palabras. Agradecemos a cada una de las personas que muy amablemente pues comentaron en esta publicación que realizamos en el grupo de Mochileros de Guatemala. En el transcurso del video pues los vamos a estar ahí presentando uno a uno ya que sin ellos no hubiera habido videos. Y si ustedes tienen otras palabras más, otros chapinismos más, por favor mándenlos, mándenlos o coméntenlos ahí en el video. Y así hacemos un segundo video de chapinismos para que así pues nos siga conociendo todo el mundo entero. Una de las primeras palabras que ustedes pueden identificar a un chapin ya sea aquí en Guate o bien en otro país es cuando dice chilero. Significa que bonito está eso, hace referencia a algo que está así bastante bonito. Es que chilero eso o es que bonito está eso. La palabra cabal, cabal la utilizamos cuando decimos así, así es o sí, así merito es. Algo afirmativo cuando uno dice a cabal vos. Patojo, patojo hace la referencia a un niño, a un adolescente. Cuando por ejemplo lo llamamos, un patojo o de niño o post patojo o andarse en ese mandado. Un patojo, mirar aquí, pasuar allá, algo por el estilo. Patojo significa niño o adolescente. La palabra puchica. Puchica hace diferentes referencias ya sea para algo así como que puchica y que pasó allá vos. O alguna referencia de que puchica y eso sí estuvo bueno vos. La palabra kazaka. Kazaka es cuando alguien dice más de alguna mentira o hace esa referencia. Esas son puras kazakas vos. Ese es bien kazakero vos. Ese es solo kazakas es vos. Traidero. Traidero viene de esa palabra de que el que tiene muchas novias. El que es bien traidero. Ese es bien traidero vos. Ese es solo con patojas anda que es el otro. Entonces la palabra traidero significa que tiene muchas patojas o les gusta andar con muchas patojas. La palabra chuco. La palabra chuco lo utilizamos o se puede utilizar en diferentes ocasiones. Por ejemplo, chuco es de patojo sucio. Vos estás bien chuco, mano. O bien puede hacer referencia de un pan con salchicha que lleva repollo, salsa mayonesa, picante. Si también así lo quieren. Que le dicen al chino. Vos chino regalame un chuco, porfa. No, entonces chuco puede hacer referencia o también puede ser chuco, SH o CH. Cualquiera de las dos puede hacer referencia de sucio o de algún pan que uno, pues aquí puntualmente en Guatemala, se llega a comer. Pan divino, es un pan delicioso. Tiene otra expresión que esa es bastante chapina y es voz pisado. Por ejemplo, cuando te quieres referir a una persona directamente, a una persona directamente, es voz pisado. Cuando quieres hacer así como que una pregunta o es para una pregunta, decís voz pisado. Entonces esa expresión también es así bastante válida para muchas cosas, que es otro chapinismo más. Y esta expresión no podía faltar. Esta es una de las mejores expresiones que tiene el chapin, que es el guatemalteco. Y sin duda alguna, nadie más lo puede tener. Y es la frase, la expresión a huevo. Puntualmente la palabra huevo, nosotros la utilizamos en diferentes cosas. Ahorita vamos a ver 10 de las expresiones de cuándo utilizar esa palabra huevo o a huevo. Cuando querés afirmar algo, cuando es cierto, cuando es así, vos decís a huevos. Cuando es algo que no va, que no es así, nunca va a ser así, vos decís mi huevo. Cuando es algo obligatorio, que sí o sí lo tenés que hacer, puro huevo lo tenés que hacer. Cuando rompes algo, cuando chocas el carro, cuando te vas a estrellar a algún lado con algo. Lo primero que te dicen es, te hiciste huevo vos. Lo hiciste huevo vos. Lo fuiste a hacer huevo vos. Cuando vas a ayudar a alguien, algún tu amigo borracho que está tirado por ahí. Cuando le vas a ayudar a la vecina a cargar algo. Ahí es cuando vos decís, le voy a hacer huevos. Y que acompañada de esta, solo que cambia la forma de decirlo. Es cuando tenés que aguantar algo, cuando vas a aguantar algo. Y es el momento que decís, es hora de hacerle huevos. Que tenés que hacer huevos. Vas a tener que hacerle huevos. Cuando tenés que ponerle empeño, tenés que meterle toda la caña al mundo. Cuando tenés que estar aguantando ahí lo que tenés que decir. O lo primero que te dicen es, hay que ponerle huevos papito. Cuando te empieza la pereza. Cuando tenés esa parte que ni te querés levantar. Y no por crudo, sino porque tenés sueño, tenés cansancio, tenés pereza. Lo único que decís en la cama es, que hueva. O igual cuando estás con tus amigos y todos están de esa misma manera. ¿Qué es lo primero que dicen? Que hueva mucha. Cuando robas. Cuando te roban. Te huevearon. Te huevearon la pelota. Te huevearon el carro. Cuando querés asustar a alguien. Vas a asustar a alguien. ¿Qué es lo primero que decís? Vamos a huevar a ese pisado vos. Espérate, espérate. Venite, venite. Lo vamos a huevar ahorita. Otra expresión que es bastante así chistosa. Es bastante cómica. Es cuando dicen, se salió el chucho. ¿Qué es el chucho? O el chucho hace referencia a perro. Un dog. Eso es un chucho. Esta es la otra expresión que es, pilas pues mucha. Quiere decir o hace la referencia a, bueno, tenemos que hacerlo bien. Hacer lo mejor que se pueda. Pilas pues mucha. La palabra chulo es cuando vos le decís a una patoja, estás bien chulaos, estás bien bonita, estás hermosa, estás bien chulaos. Pajero. La palabra pajero es cuando alguien te dice alguna mentira. Cuando alguien lo conocen así por mentiroso y le dicen pajero. Vos sos bien pajero, mero. Vos. Solo paja, estás. Cuando andas en el chisme o va a empezar el chisme y llegas y le decís a tus cuates, vieran mucha. Esa expresión es típica, esa es normal en cualquier grupito. Cuando empiezan a contar alguna versión y llegan de repente y dicen vieran mucha. La palabra nel. Nel es una expresión cuando alguien quiere decir no. Alguien quiere decir algo que no es cierto. Alguien responde algo que es totalmente negativo. Nel mucha. Nel vos. Chispudo. Chispudo es cuando alguien hace referencia. Hizo algo que al final del día no se lo esperaba a alguien y le dicen puches, este sí es chispudo muchachos. La palabra chute. Chute es aquella persona que se mete donde no debe, donde no lo están llamando, que está opinando sin que nadie le pida su opinión. Ese es un patojo chute. Esa es una persona chute. Vos porque sos chute, sos bien chute, va vos. La palabra o expresión simón. Simón es cuando querés afirmar algo, lo estás afirmando algo, es cuando le estás afirmando algo a alguna persona que le decís simombos. Y simón es la expresión que en su mayor parte siempre utilizamos simombos. Cuando venís y haces algo sucio y alguien te mira y te dice, vos sos bien coche, va. O bien puede ser esta otra, siempre la misma, pero con este final sos bien coche, va pisado. Y en definitiva no podía faltar esta que es cuando alguien te manda hacer algo, cuando alguien te dice, ¿qué tenés que hacer? Y vos así de sencillo le respondés. Y solo porque vos querés. Esa es una típica, esa es una clásica del chapín. Y esos son unos de tantos chapinismos que tenemos aquí en nuestra bella tierra, Guatemala. Amigos míos viajeros, si ustedes han escuchado a alguien, si vos sos chapín de sangre y tenés alguna otra expresión, algún otro chapinismo que me haya faltado ahí, dale, escribílo ahí en los comentarios. Tenés que ser chute y escribí ahí en los comentarios qué otro crees vos que me hizo falta, qué otro crees vos que podría hacer otro video en donde podamos darle al mundo entero, o al menos a varios países, esta parte nuestra que es el chapinismo, cómo nos expresamos y obviamente, obviamente esto lo hacemos más que todo con los cuates. Si quieren que hagamos un segundo video con chapinismos, escríbanmelo, díganmelo ahí en la parte de abajo, quieren, no quieren y así lo hacemos. O pues no lo hacemos, qué fregados. Soy Emanuel Méndez, amigos. Cuídense, un verdadero placer, un verdadero gusto haberles hecho este video. Yo tengo que ir a trabajar. Suscríbanse al canal, déjenme un comentario, déjenme un me gusta, no me gusta y nos vemos en un próximo video. Cuídense, chao.